Este es el resultado y el producto del desarrollo de la infraestructura que hemos venido impulsando alrededor de la ciudad, que hemos ejecutado. Tenemos pasos a nivel que los estamos construyendo, son cuatro los que hoy se construyen simultáneamente. Estamos con un esfuerzo importante de cambio de cinta asfáltica en toda la ciudad, especialmente en las calles y avenidas más importantes. Estamos a muy pocos metros de uno de esos cambios de cinta asfáltica sobre la avenida de los próceres, otra sobre la Aguilar Batres, otra sobre la Roosevelt. Y estos proyectos que la municipalidad está ejecutando tienen propósito y el propósito tiene que ver también con lo que estamos haciendo hoy acá. Quienes están aquí, que es un call center, ven la posibilidad de llegar a crear hasta 3.000 empleos. Aquí se atienden empresas internacionales como Federal Express, empresas internacionales que necesitan de la atención y sobre todo de un esfuerzo humano que aquí en la ciudad de Guatemala no solo tenemos la capacidad, sino que tenemos a las autoridades que estamos decididas y comprometidas a trabajar al lado de quienes creen e invierten en esta ciudad. Y eso es cabalmente lo que estamos hoy aquí haciendo junto a las personas que han venido de fuera. Es una inversión extranjera que viene a nuestra ciudad. Pues agradecemos mucho la visita del señor alcalde, el licenciado Ricardo Quiñones, ya que la culminación de este proyecto, de esta inversión de parte del grupo corporativo Everice no solo era importante para nosotros como empresa, sino también para el país y para la ciudad de Guatemala. Estamos generando alrededor de 1.000 plazas de trabajo para el siguiente año, adicional a los 900 que ya tenemos instaladas. Y recibimos un apoyo por parte de la municipalidad de Guatemala para poder completar este proyecto con satisfacción que fue esencial. Gracias.